La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Llegó a Nazaret, entró en la sinagoga y dijo al pueblo Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías Cuando faltó la lluvia durante tres años y medio Y hubo un hambre terrible en todo el país Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías Sino a una viuda que vivía en Zarepta de Sidón Había muchos leprosos en Israel en tiempo del profeta Eliseo Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán que era de Siria Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira Y levantándose, lo sacaron de la ciudad Y lo llevaron hasta una barranca del monte Sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo Pero él pasando por el medio de ellos se alejó de allí Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Este santo evangelio me hace acordar de la actitud De muchos cristianos hoy hacia el Papa Francisco Lo acusan de que está diluyendo la esencia cristiana Que porque está en muchos contactos con mucha gente que va y viene Que escribió una carta, la famosa Tutti Fratelli Todos hermanos Donde dicen muchos Ha diluido como la esencia de la vida cristiana Y me hace acordar porque cuando Jesucristo En el evangelio de hoy se nos narra Alaba a la viuda de Zarepta Y a Naamán el sirio Dos personas que no eran de Israel Y eso es lo que choca Y eso es lo que entonces enfurece a los judíos Y por eso quieren despeñarlo Porque se sintieron ofendidos ¿Por qué? Porque Jesús reconoce que en aquella viuda de Zarepta Y en aquel leproso de Naamán También Dios podía actuar Y Dios también podía sanar y curar Es lo que hoy pide el Papa Que nos consideremos hermanos Que nosotros desde nuestra fe Acojamos a todos No despreciemos a nadie Es como dice una carta del Papa Benedicto XVI No podemos guardar para nosotros Las palabras de vida eterna Que hemos recibido en el encuentro con Jesucristo Son para todos Son para todos Para cada hombre Todos hermanos Sí, no debemos desechar Ni despreciar Ni poner una barrera Con aquel que es distinto Con aquel que es De una religión diferente O de un estado de ser diferente El corazón de Cristo Su amor es para todos Y nosotros debemos ser Como Jesús Aquellos que amemos A todos Todos hermanos Para la gloria de Dios Nos bendiga el Señor En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video.